Si nos referimos a seres de alto rango, no podría faltar nombrar a personajes de Marvel Comics. Les presento al Beyonder Pre-Redcon, él es una entidad cósmica de inmenso poder, es la reencarnación viviente de la Beyond Realm, una realidad fuera del multiverso. Este personaje, como es de esperar, utiliza sus poderes sobre la realidad y el espacio-tiempo para observar la batalla interminable entre el bien y el mal, sirviendo como aliado y enemigo de los mayores héroes de la Tierra. Se le conoce como Frank, el que lo es todo, el del más allá o el Beyonder. Su edad y género es inaplicable, aunque parece ser masculino. Y entre sus poderes o habilidades tenemos vuelo espacial, autosustento, regeneración, inmortalidad, acasualidad, existencia abstracta, gran tamaño, capaz de ser más grande que el multiverso Marvel, telepatía, viaje y dimensional, virtual omnisciencia, existencia más allá de las dimensiones, teletransportación, transmutación, creación, otorgamiento de poderes o habilidades, borrado existencial y omnipresencia. Entre sus manipulaciones tenemos de la vida, espacio-tiempo, luz, alma, conceptos, principios, axiomas, vacío, tamaño, energía, empática, mental, materia cuántica, biológica, edad, física y gravedad. El Beyonder lanzó un ataque que mató a todos desde la tierra hasta el infinito, y la propia muerte murió instantáneamente al entrar en contacto con su poder. También todo lo que imagines se hace realidad, con tan solo tocar o pensarlo puede cambiar de forma a cualquier ser y hasta desaparecerlo de la existencia. En su reino él es el uno y los muchos, la nada y el todo. Su potencia de ataque es del nivel odversal, ya que él mismo afirmó ser alguien de infinitas dimensiones, y es posiblemente más poderoso que todo el poder contenido en el multiverso de infinitas dimensiones. Resistió ataques del hombre molécula, cuyos poderes son superiores a las entidades abstractas, incluyendo al tribunal viviente, y es más fuerte que todas las fuerzas combinadas. Su velocidad, fuerza de levantamiento y alcance son irrelevantes. Su fuerza de choque y resistencia es odversal, durabilidad ilimitada, armamento inaplicable, inteligencia omnisciente. Y todo lo nombrado anteriormente es el Beyonder, siendo un personaje de nivel odversal o exterior.